Bienvenidos a MAGA en 3 minutos, es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la actualidad de las noticias a nivel agropecuario. Comenzamos. Productores de la Cooperativa Integral de Cafetaleros de San Juan, Sacatepeque y Acafé cuentan ahora con un centro de acopio con capacidad de almacenar 2.000 quintales de café pergamino. El MAGA aportó 79.000 quetzales para la construcción de dicho centro. Ahora ellos tienen un lugar adecuado para poder almacenar hasta 2.500 quintales de café. Y más eso, el MAGA todavía fue un poco más porque ahora se les dio una capacitación de la manera de estibar y manejar el grano en almacenamiento y otra cosa también se les está transfiriendo tecnología. La infraestructura beneficiará directa e indirectamente a 250 familias locales, quienes ahora verán fortalecidas sus capacidades pasando de producir 700 quintales a 1.200 quintales de café por cosecha. Con el objetivo de compartir y conocer experiencias de países de Centroamérica en materia de los efectos del cambio climático en la agricultura de la región, se inauguró el primer simposio sobre estrategia de la adaptación al cambio climático y la resiliencia de los productores agrícolas del Corredor Seco Centroamericano. Tenemos dos misiones principales para poder concluir. Uno es un mensaje de las altas autoridades, tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Agricultura, en acompañamiento de diferentes cooperantes, en este caso principales, el Banco Alemán, KFW. Y otro objetivo es poder dar a conocer el trabajo que el Ministerio de Agricultura hace en beneficio de la agricultura sostenible adaptada al clima. En el simposio se actualizaron conocimientos como la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la Región SICA, Agricultura Sostenible Adaptada al Clima ASAC y Territorios Sostenibles Adaptados al Clima. Técnicos del Centro de Modernización y Capacitación Agrícola instalado en la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, recogieron la primera cosecha de vegetales producidos en invernaderos instalados mediante el convenio entre el MAGA y la Agencia de Cooperación Israelí, MASHAB. En el primer ciclo se obtuvo 174.9 libras de diferentes variedades de tomate, 386 libras de pepino y 44.4 libras de chile pimiento. En estas instalaciones, el MAGA ha brindado 140 capacitaciones a grupos de técnicos estudiantes de la ENCA y productores para fortalecer la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. En PETEN se realizó el segundo taller teórico práctico sobre inseminación artificial dirigido al sector ganadero, esta vez en el municipio de Poptún, con el objetivo de mejorar la genética del ganado. El propósito de la capacitación es que los productores aprendan los fundamentos de esta técnica para mejorar la genética en la región y transferir conocimientos a los ganaderos locales. Hasta aquí MAGA en 3 minutos, gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.